Ya habías hecho algo en televisión, en multimedia, ¿no? Ya tenías como esos flachazos que hacías de repente, tanto para espectáculos, con memo yerbas que tenías. ¿Qué tanto participaste en televisión? Estuve poco, participé tantito en Desvelados con Lerma. ¿Jorge Lerma? No, Merla, Alex Merla, ya estoy metiendo a otra gente. Sí, pero me sentí muy incómoda porque... Pasó que sentí un poco de hostigamiento. Sí. Y dije, no, vato. ¿No te gustó? No, ¿por qué te voy a dar las nalgas? O sea, no. ¿Por parte de producción? Sí. ¿No te gustó? Sí, no, porque... Dije, no, vato, no las he dado nunca. No, no laboralmente hablando. Ahorita. No, vato, no. ¿Y ya no pudiste avanzar? No, ya no quise. O sea, me dijeron, no, lo entiendo, pero, pues, si quieres, este, pues, más cuadro. Que no, no estoy a toda madre en 1999 Televisión. Estoy a toda madre con mi cabina. Mi participación, poquita, 100 desvelados Televisión. Estoy bien, no quiero más. Mi pasión es la radio. Y dar las nalgas por tantito cuadro más. Ay, no, no es lo mío. Entonces, digamos que siendo bien honestos, desgraciadamente pudiste haber hecho más cosas en Televisión, pero a ti sí te tocó de que te pidieran las nalgas, como tú dices. Sí, me mandaron a hablar. Pues, lo que... Yo solamente me río. Sí, o sea, este... Ocurre eso. Ocurre eso. Y hay chicas que les funciona y está bien. A mí, ¿cómo no? ¿Cómo tomas eso? Ay, me río, güey. Tú como que, pfff, vato ahorita a estas alturas. No. No, 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 no. Muchas gracias. Qué padre.